El presente espacio colaborativo está diseñado para un promedio de 25 personas, con estantes donde se pueden almacenar trabajos por terminar o trabajos terminados, espacios para trabajar en grupo, trabajar en pareja o trabajar de forma individual, también poder buscar internet, una red controlada por una institución, información sobre algún proyecto. La disposición de las mesas permite poder recibir una clase, poder ver un video o también poder trabajar de forma grupal.